hola cómo están ahora les voy a formar un nuevo vídeo que salgo con diferentes caras como pueden ver me quito anteojos, me quito todo y todo salgo así como pueden ver doble cara doble nariz y como pueden ver todo así que estamos haciendo muchos efectos aquí con la cara aquí lo pueden ver todo aquí mira todo una sola cara, dos caras, nariz, boca, un doble nariz, tres ojos y después mira, dos ojos, la boca, un ojo, un ojo como pueden ver un ojo un ojo como el de los billetes de un dólar dos ojos pegaditos y los nariz, cómo le ven cómo le ven cómo ven todo cambia un poco todo cambia hasta mira me quedo sin orejas, sin boca me quedo todo qué pondré qué, 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 qué sin cabeza sin cabeza sin cabeza híjole, mira sin cabeza qué podemos hacer así que cómo están ah me gusta el de, va que nice poder cambiar uno de forma pues aquí estamos ya me están dando tiempo hasta un pedito salió vamos a ver si se grabó y mira que paso no hay cabeza si hay cabeza bueno a ver que pasa estamos en febrero 222 cumpleaños Nancy Zúñiga así que desde Los Ángeles le mandamos el saludo cariño de su papá para que todo salga bien nos vemos bye bye